Ayer fue un día negro, fue un día asiago para la historia de este barrio, para los habitantes de este barrio, porque un grupo de crápulas que están sentados en las bancas en representación del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomó la decisión de poner en riesgo el presente y el futuro de las familias que viven en este barrio. Ayer la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires finalmente votó el proyecto que entre gallos y medianoche, a escondidas, a urtidillas, como los descuidistas, presentó Horacio Rodríguez Larreta en el mes de marzo en la legislatura. Los invito a que compartamos algunas de las imágenes de lo que pasaba en la previa, con la otra vez conmovedora movilización de vecinos y de vecinas de este barrio, que fueron a gritar voz en cuello, poniendo el cuerpo, no nos roben el futuro, no pongan en riesgo nuestras tierras, nuestras viviendas, el futuro de nuestras familias. En la calle, movilizados, adentro de la legislatura, indignados, vieron cómo unos sinvergüenzas que circunstancialmente están allí, pasan por encima de la historia, más de 80 años de historia, y se llevan puestos el futuro de miles y miles y miles de hombres, mujeres, niños, niñas que habitan en estas tierras. Vamos a compartir lo que sucedía ayer en la calle, en la movilización, que se llevó adelante. Insisto, una vez más, conmovedora movilización en medio del frío. Montones de vecinos reunidos, afuera, detrás de las vallas, porque estos sinvergüenzas, estos crápulas, solo pueden sesionar amparados en la custodia policial. No tienen la valentía, no tienen la honestidad de debatir de cara al pueblo, rodeados de la gente, porque saben que los están estafando, porque saben que les están robando el futuro. Esos 41 crápulas, hombres y mujeres, del macrismo, de la fuerza de Martín Lustó, del llamado socialismo, de Roy Cortina, que vinieron a robarle la ilusión y a robarle el futuro a la gente de la Villa 31 y de la Villa 31 bis. La historia no los absolverá, sin lugar a dudas. Vamos a la nota. Bueno, estamos reunidos para mostrar que no estamos a favor de la ley, que es el proyecto de ley que se está por votar hoy. A respudiar este proyecto de ley 671, que presentó el gobierno de la ciudad para enajenar las tierras del barrio Padre Mujica. Rechazamos este proyecto porque este proyecto no nos garantiza a que seamos dueños definitivamente de nuestros hogares. Nosotros ya tenemos una ley, la 3343, ya sacaron una ley ellos mismos, la 6129, que no es favorable para el barrio, que es también expulsiva, y ahora este proyecto de ley de venta para la totalidad, para sus grandes empresarios. Lo único que quieren es sacarnos del barrio, quieren hacer negocios inmobiliarios con nuestra tierra, porque esa tierra es de nosotros. Nosotros ya estamos más de 20, 30, 40, 50 años habitando esas tierras. Con este proyecto de la Villa 32 se pone en venta. A nosotros nunca nos han escuchado. Nos ignoran. Se nos ríen en nuestras caras. Lo que hacen es, en realidad, desfragmentar la información. Vas para el portal, te dicen una cosa. Vas para el ministerio, te dicen otra cosa. Venís para acá a la legislatura, te dicen otra cosa. Entonces, una de las estrategias también que utiliza es la desfragmentación de la información y también la confusión entre los vecinos y vecinas, porque eso les sirve a ellos, para que la gente no se una. Ningún vecino sabe de los proyectos. Es más, de las 6129 ni se acercaron a informar a los vecinos qué quiere decir esa ley, qué es lo que tiene dentro. Tenemos información totalmente errónea y totalmente diferente de todos lados del gobierno. Entonces, el gobierno lo único que sabe es mentir y mentir y mentir nada más. Y ya sabemos que hay una falsa urbanización. No hay urbanización. Todo lo que ellos vienen haciendo es mejoramiento. Seamos conscientes de lo que está pasando ahora. Nuestro barrio está en juego. Esas viviendas que están construyendo, esa urbanización que dicen que están haciendo, es todo mentira. Es totalmente una mentira lo que nos está ofreciendo Horacio Rodríguez Larreta. Primero, que las nuevas casas no van a alcanzar. Aparte, que deja mucho que desear el material que está construido. Y si nos dicen que no hay espacios para construir más casas y ahora nos dicen que quieren rematar los terrenos que están alrededor de la villa, nos están, básicamente, nos están boludeando, nos están tratando de boludos. Y decir que van a pagar la deuda del bajo con nuestras tierras. No pueden hacer eso. ¿Por qué tenemos que pagar deudas que ellos están haciendo? ¿Dónde están los préstamos? La cantidad de préstamos que tienen, ¿dónde están? Porque urbanización no hay. Vamos a seguir concientizando a los vecinos porque esto no termina hoy, sino que hay en la segunda votación. Y ahí es donde tenemos que trabajar para que el barrio realmente se levante y salga a repudiar, a rechazar este proyecto. Bueno, todo esto pasaba mientras adentro se estaba debatiendo. Estas imágenes, estas notas, estos testimonios son de antes de la votación. Ahí escuchábamos sobre el final la palabra de Héctor Huanco, uno de los referentes del barrio, que decía, bueno, esto no termina acá. No, lamentablemente eso terminó ayer. Esta estafa, este acto delictivo, entre comillas, porque tiene el marco de la legalidad institucional, se llevó puesto todo lo que todo el mundo pensaba. Miren, estas tierras que ayer el gobierno de Rodríguez Larreta, a través de sus representantes, de sus diputados, dejó liberadas para la venta, para los negocios inmobiliarios, eran ventas del Estado Nacional. Eran ventas, eran tierras del Estado Nacional. Tierra del Estado Nacional que el Estado transfirió a la ciudad. ¿Ustedes saben que eso es anticonstitucional? Las tierras que son de la Nación, son de todos los habitantes de la República Argentina, de todos los argentinos y argentinas, para ser entregadas, tiene que ser aprobadas por los representantes del pueblo. Eso no pasó por el Congreso de la Nación. Una resolución, le entregaron las tierras, semejante cantidad de tierras, a la ciudad. Y ahora la ciudad la pone en venta. Ahora la ciudad la pone en venta. Y lo hace con una ley de simple lectura, con una mayoría especial de simple lectura. Muchos pensaban que este tratamiento iba a tener una primera lectura, audiencia pública y segunda lectura. No, no es así. Los invito a que compartamos lo que sucedía ayer adentro del recinto, esas notas que habíamos recién eran de lo que pasaba afuera, en la calle. Insisto, en las esquinas, porque la policía montó esos paredones metálicos con un impresionante y amenazador despliegue de miembros de la Guardia de Infantería para evitar que los vecinos y las vecinas pudieran manifestarse con libertad. Para amenazarlos, para intimidarlos. Así le gusta la democracia a Rodríguez Larreta. Compartamos algo de lo que sucedía adentro del recinto. Ayer, mientras se consumaba este tremendo negociado, este bestial negociado que tiene la posibilidad de dejar sin tierra y sin vivienda a miles y miles de habitantes de este barrio. Lo vemos. ¿Qué es lo que pasa? 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 y ser apoyado. A mi chico Armando es que con nuestra educación que es de que nadie se puede venir para ir a los poquitados. También en una recortación mando a sus señores el médico de la Fundación de la Universidad de México en este programa de la Universidad de México. y además nos impidió que hayamos bonificado nuestras posiciones al contenido de la ley del 1929 porque entendimos que no va a resultar nuevamente los resultados de los Estados. También informamos críticamente la toma de deuda con el Banco de Desarrollo de América Latina para financiar el paseo del barco. En ambos casos hemos expresado nuestros incidentes conflictuales y la zona que nos ha hablado en proyectos que aún no hay que tener más. Se siente la generación que contiene el proyecto que necesaren un lugar de equilibrio fiscal. En síntesis, Presidente, y para terminar, hubiese sido deseable que no se entrelazaran los caminos de la reorganización del barrio Padre Carlos Pita con la toma de deuda para continuar con otra publicidad. Pero esto ha traído a estas bancas la posibilidad cierta de satisfacer un cercano histórico que los vecinos del barrio puedan ser titulares en los plenos de derechos. Gracias, Cristina. Por un total de 17 votos positivos, por un par de 17 votos activos y 17 negativos, queda aprobada la ley según el texto que obra en la barra. Es obvio que es aprobada. No les importa nada. Bueno, ¿cómo andas Gustavo? Le damos la bienvenida a nuestro compañero, especialista en estos temas, el arquitecto y urbanista Gustavo Cañaveral. Ahí escuchábamos a Gorbea, la diputada de las fuerzas de Martín Lustó, de lo que evolución, se ponen nombres interesantes, tipo evolución, una evolución hacia el desastre, hacia el mal vivir. Bueno, esta señora decía, hubiera sido deseable, para justificar el voto, decía, bueno, hubiera sido deseable que no se cruzaran los caminos de la reurbanización con el tener que pagar la autopista, el Paseo del Bajo. Pero, ¿qué va a ser? Se cruzaron y a nosotros nos queda más remedio que para pagar eso, venderle las casas y los terrenos a los vecinos. Lo que sucedió ayer, Gustavo, nosotros lo veníamos anticipando, la verdad que una conmovedora lucha de los vecinos es dramático, es realmente triste. Ayer se aprobó que se pueda vender algo y que la gente no tenga idea de cuánto vale, ni cómo lo va a pagar, cómo se van a construir las casas. O sea, bueno, dejaron la puerta abierta a cualquier negocio imaginable por cualquiera de ustedes. Por supuesto, en medio de la desinformación total y absoluta. Sí, bueno, es un largo proceso, es una batalla más, digamos, que el barrio la dio dignamente, por lo menos bastante gente, no la que seguramente podía haber estado. Pero, bueno, creo que ahora ya me sorprendió esto que decís vos, si legalmente podían transferir tierras nacionales a las ciudades y alegremente, todo esto de la doble lectura. La verdad que estoy impactado, no soy abogado, pero me ha sorprendido. Pensé que eso estaba como resuelto, no lo sé. Así que, no sé, nos queda ver cómo este proceso se puede defender y cómo se puede defender la gente de todo lo que se viene. Bueno, este noto no te va apagado, este noto es apagado, Cañaveral. No, no, es que es un momento. Ayer las noticias, para nosotros, creo que fueron... Muy tristes. Muy tristes, con lo cual todavía a uno le impacta esas cosas, ¿no? Después de muchos años no pensábamos que íbamos a caer en manos de tener que pagar el Paseo del Bajo, ¿viste? Entonces, esto es algo que es imposible de asumir, digamos, ¿no? Como bien decíamos, entonces hubiéramos diseñado nosotros desde el barrio el Paseo del Bajo también. Y digamos, la cuestión... Sí, tampoco, no es esa... No, pero digo... Esa es la excusa, ¿no? Porque lo verdaderamente grave es que lo que no pudo la dictadura militar, cívico-militar genocida, que fue el intento de hacer desaparecer también este barrio, lo que no pudo el Intendente Domínguez, estopador a Domínguez, con las estopadoras, pasando por encima las viviendas. Es probable que a partir de lo que se votó ayer, lo logre el mercado de la mano de Macri y de Rodríguez Larreta. Es probable, por eso quedan muchas preguntas ahora para responder en función del cumplimiento de, aunque sea de las leyes que están, el destino de mucha población que tiene que ser relocalizada. Hay 56 calles, 57 calles abrirse, cuáles van a ser los espacios, los terrenos que supuestamente quieren vender o que están pegados a un área como es la autopista, tendrían que tener el destino para la población que se garantiza con el censo. Aparece toda una serie de cosas que se enganchan con esta decisión. Pero sí, me parece que todo nació de la Corporación Puerto Madero. Está claro que ellos no cumplieron por lo que tenían que hacer y ahora la posibilidad está abierta para esperar muchos años, como saben esperar ellos, para quedarse con las tierras. Esto es importante tenerlo en claro. Aquellos vecinos y vecinas del barrio Padre Carlos Mungia que nos están mirando y por supuesto que nos miren desde distintos lugares del país, de la ciudad, de la provincia, inclusive del exterior, comprender el tema, pero fundamentalmente las vecinas y los vecinos de este barrio que nos miren. Esto no va a pasar mañana. No es que mañana van a venir a sacarlos. No van a pasar de acá a las elecciones. Muy por el contrario, de acá a las elecciones, lo que va a pasar es que Rodríguez Larreta, Diego Fernández, toda esa truco que integran el club de saqueadores profesionales de este país y de esta ciudad, van a decir, ¿vieron que lo logramos? ¿Vieron qué lindo que está el polo Mujica? Sí, está hermoso. Hermoso, hermoso el polo educativo Mujica. Hermoso. Conseguido con la pelea de los vecinos y de las vecinas. ¿Vieron qué lindo está la escuela Walsh? Hermosa. Conseguido por la pelea y la exigencia de los vecinos y de las vecinas. Y van a decir, ¿vieron que les ponemos el Ministerio de Educación y que estamos haciendo algunas, pintamos los frentes de las casas, estamos haciendo todo de barro, les trajimos McDonald's, les pusimos una sede del Santander Río. Vótennos. Vótennos. Porque nosotros hemos hecho lo que no hizo nadie. Somos tan buenos. La expulsión no va a ser mañana, ni pasado, ni antes de las elecciones. Esta es una nueva estafa. Esta es una nueva estafa. Y Rodríguez Larreta y Diego Fernández y todos esos integrantes de la trupe de saqueadores, cabalgan sobre la desinformación y sobre la ignorancia de muchísima gente. Y desde ahí, quieren hacerse fuerte para conseguir el respaldo definitivo. Por supuesto que todos aquellos que no están en el barrio Padre Carlos Mujica, que no conocen su historia de lucha, que no la han vivido de cerca y que no conocen el día a día de este barrio, se enteran del mismo modo que nos enteramos otros que no estamos en otros barrios. Por ejemplo, en la primera plana del diario Clarín, lo magnífico que es Rodríguez Larreta construyendo el elefante blanco, haciendo la sede del ministerio del elefante blanco en Lugano. Y uno se queda con esa foto. Y cree que eso está fantástico. Y así gobiernan. Con fotos, con videos, con periodistas comprados, con muchísima pauta publicitaria. Y mientras aquí a los vecinos y vecinas de este barrio les ponen en venta las tierras porque hay que pagar el Paseo del Bajo, esa es la excusa. Del mismo modo que antes se vendió el predio del Tiro Federal, diciendo que había que venderlo porque había que poner la plata para la reurbanización de la Villa 31 y 31 Viso. Del mismo modo que hace 30 años la Corporación Puerto Madero compró esas tierras y dijo, bueno, está bien, porque la mitad de lo que se obtenga en el Estado por la venta de esas tierras va a ir destinado a qué? A hacer viviendas. A hacer viviendas sociales. Para hacer viviendas sociales. La mitad de lo recaudado por el Estado, por la venta de los terrenos de Puerto Madero, debió haber sido destinado a la construcción de viviendas sociales. ¿Ustedes la vieron? No la vieron. Son unos saqueadores profesionales que cabalgan sobre el dolor del pueblo. Y hay que estar muy atentos con esto. Porque, miren, la posibilidad de revertir esto se dará tan solo si se logra revertir la relación de fuerza que hay en el Poder Ejecutivo y en los parlamentos. Ya sea en el Parlamento Nacional como en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Si no se obtiene el respaldo popular, el respaldo del voto popular con proyectos distintos a los de estos saqueadores, bueno, el saqueo va a continuar y la expulsión será de porción de tiempo. Tan solo de tiempo. No, y también hay que exigir, por ejemplo, el cumplimiento de la otra ley 6.129 en cuanto ellos han dicho que iban a arreglar todas las viviendas del barrio. ¿Cuántas viviendas se han arreglado? No, no. Y las que han arreglado, la mitad de las que han arreglado han sido de esas todas. Hay que ver cómo están. Entonces, por ejemplo, respecto al tema vivienda, cómo es esa reestructuración espacial. Allí en la ley 6.129, en el anexo está todo el tema del diagnóstico, qué pasa con el relevamiento. O sea, no hay excusas. Frente a esto que salió, esto puede atapar lo que ya están incumpliendo. Y esto es importante. La 6.129 de fin de año a hoy, no sabemos el Estado, el planeamiento, cuántas viviendas realmente se arreglaron, cuántas se van a arreglar, cómo están las obras que se hicieron, cómo están esos proyectos. Es un tema que ahora, por lo menos, hay que estar preguntando que cumplan esa parte. Vos sabés, les decía, todas las mentiras, las estafas, mientras a los vecinos y vecinas de este barrio les han puesto en jaque el futuro, porque existe la posibilidad que el mercado avance sobre la compra de tierras, de viviendas, con absoluta impunidad, mientras no se dice cuánto valen las casas, cuál es el precio de las casas, cuál es el precio, ¿dónde está escrito el precio del metro cuadrado? ¿Dónde está? ¿Dónde está dicho cómo van a pagar? ¿Con qué condiciones? Pero te digo más, ¿dónde está el relevamiento final? Vamos al caso de nuestro canal. Sí, pero digo, perdóname, quería terminar la idea, ahí vamos a eso. Mientras todo eso no sucede, y mientras dicen, no, porque hay que vender las tierras para pagar el paseo, el bajo, el préstamo, mientras hacen eso, le regalan al Banco Interamericano de Desarrollo un espacio increíble para que construyan el edificio puente, el edificio puente que tiene una parte de sus patas adentro de la villa, ¿cuente lo van a cobrar? Nada, se lo dan gratis por 100 años. Exacto. Pero, mil siades, y quiero volver a lo que están incumpliendo, todo el proyecto de Cristo Obrero fue porque se hacía una autopista nueva, la decidieron ellos, ya lo sabemos, se hacía la autopista nueva. ¿A dónde está la autopista nueva? Está frenada esa obra. Encima de todo esto no se va a terminar ni siquiera lo que dijeron. El famoso Parque Verde que tanto ya estaba, tiene la normativa. ¿Qué pasa con ese parque? ¿Ese es el concurso? Sí. Ahí tendríamos que estar viendo ya el Parque Verde, señoras y señores. Se votó en una semana. Se presentó un proyecto y en menos de 10 días. No, no, eso estaba en la ley, pero digo, se hizo un concurso, ¿cuál es el destino? Se está hablando de la relocalización del bajo autopista, nosotros lo venimos diciendo, pero ¿cuál es el proyecto de eso? ¿Iba a ser un parque? ¿Qué va a pasar? Están incumpliendo ya la ley. Sí, sí, sí. Y esto no es menor. Otra cosa, todo el desarrollo de las calles y las aperturas, cómo se está trabajando, la parte que tiene que ver con esto del impacto que genera la autopista, este famoso paso del bajo, que no nos enteramos, que también hay que achicar esa deuda con esta ley. ¿Qué pasa con el paso del bajo? Abajo, ¿nos quedaron bajo autopista? No se sabe qué proyecto hay. Es decir, esto para muchos será una punta más como para tirar para adelante de esto, pero aún falta definir muchísimos de los temas que ya estaban resueltos. Otro tema, el mismo tema, pero más elementos todavía. Nosotros lo señalamos aquí en su momento, lo charlamos con los vecinos, lo dijimos acá a algunos vecinos que vinieron al programa. Le hacemos una observación acerca de que nos preocupaba el reclamo incesante de los vecinos en el ámbito del Consejo de Gestión Participativa. Ese lugar, ese ámbito, que era el que tenía que discutir, el que tiene que discutir todas y cada una de las decisiones y los avances que se dan en función de la ley 6.129 para concretar la reurbanización. Ese ámbito fue impugnado por muchísimos vecinos desde la primera reunión. Se concretó la primera reunión en el comedor de Tapia, recuerdo, con muchísima gente y prácticamente no se pudo llevar adelante porque el reclamo a voz en cuello intenso de los vecinos, de un grupo importante de vecinos, era que no tenían legitimidad los consejeros y los delegados porque había que hacer elecciones de nuevo. Cosa que a nosotros nos parece bien que se actualice democráticamente las representatividades. Pero señalábamos, lo dijimos varias veces acá, insisto, lo charlamos con algunos vecinos, varios de aquellos que inclusive tenían esa postura, que insisto, nosotros acompañamos la necesidad de elecciones. Pero decíamos, ojo, porque esa actitud lo que hace es dinamitar, dinamitar, inhabilitar el único, el único ámbito, pequeño ámbito que había para discutir con los funcionarios. El único ámbito oficial que tenían los vecinos, que tienen los vecinos y vecinas del barrio para debatir, discutir, hacer oír sus palabras, su proyecto, sus objeciones, es ese Consejo de Gestión Participativa que prevé la ley. De hecho, esta ley que se aprobó ayer no fue tratada justamente por la mesa y ese era uno de los puntos claramente objetables del desarrollo. Y aprovechó, se aprovechó ese vacío para instalar el proyecto a fin de marzo. Bueno, cuando nosotros señalamos esto dijimos, bueno, está bien el reclamo, pero ojo cómo se hace, porque no se puede dinamitar ese lugar. ¿Qué pasó? Desde el reclamo legítimo de los vecinos por refrendar las representatividades, desde esa posición, ¿el gobierno qué hizo? Se aprovechó de eso y dijo, bueno, acá hay una discusión tremenda, acá no se puede, bueno, entonces está bien, vamos a ver, tenemos que poner elecciones, sí, 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 griterío, discusión sobre el tema electoral y no se pudo discutir sobre la ley. Y la misma primera, a los pocos días de aquella convocatoria fallida del Consejo de Gestión Participativa, a los pocos días, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Fernández y demás, presentaron el proyecto que se aprobó ayer en la legislatura. Y no había ámbito para decirle, no, ¿qué hace? Esto hay que discutirlo acá. Después convengamos que cada reunión de la mesa también se volvía la fecha de elecciones, que iba a ser en mayo, en abril, en mayo, en junio, iba a ser sí o sí, mientras tanto, este proyecto no se discutía para la legislatura. El gobierno se aprovechó del legítimo reclamo de los vecinos porque se realizaron elecciones, paralizó el ámbito de discusión que el Consejo de Gestión Participativa, lo inutilizó y mientras tanto avanzó en las negociaciones para concretar el saqueo, el robo que se votó ayer en la legislatura. ¿Qué pasó ayer en el juzgado? Perdón, en el medio de eso se conoció la intervención de la jueza Mariana Liberatore, siempre funcional. Siempre funcional. Si uno repasa los fallos de la jueza Liberatore a lo largo de dos años, en muchos de ellos, lo que aparece siendo una medida favorable a los sectores populares, cuando se llega al final de la historia, uno se encuentra con sorpresas. En muchos casos. Y la sorpresa tiene que ver, y sepámoslo, es que ayer tuvieron una reunión la jueza con los 11 consejeros del barrio. La jueza, aclaremos, se la había convocado y ella convocó esta reunión para expedirse acerca del tema electoral. Sí, se suponía que era para eso. O casualidad justo el mismo día que se trataba el proyecto. Pero, dejémoslo ahí, una casualidad. ¿Y qué es lo que ocurrió? Porque esto es increíble. La jueza dijo, no hay elecciones este año en ningún barrio de la ciudad hasta el año que viene. Todos los consejeros se les prorroga el mandato hasta el 2020. Esto ocurrió ayer y que nunca, no sabía nada de que había una fecha electoral o que había y va a haber fechas, ese tipo de cosas. Con lo cual, todo lo que nosotros nos venían diciendo, acá alguien está faltando la verdad. Vamos a repasar, vamos a ponerlo blanco sobre negro. Primera reunión del Consejo de Gestión Participativa. El ámbito que tienen los vecinos y las vecinas a través de los consejeros para debatir con los funcionarios del gobierno de la ciudad para ver cómo se lleva adelante la implementación de la ley 6129, la ley de reurbanización. Primera reunión, gran movilización de muchísimos vecinos cuestionando la legitimidad de la representación de los consejeros. De todos los sectores. Todos, todos, todos. Justo reclamo porque es verdad que hace mucho estarían en el papel vencidos esos mandatos. En el papel, de acuerdo a la última vez que se votó, debió haberse convocado elecciones. Correcto. Desde ese reclamo, en ese ámbito no se pudo discutir ni lo que presentó Horacio Rodríguez Larreta entre Gallos y Medianoche, haciendo trampa. No se pudo avanzar en la discusión porque las tres reuniones que hubo se planteó siempre el debate sobre las elecciones y el cuestionamiento a la legitimidad, a la legalidad de los consejeros. Y eso le fue funcional al gobierno. Así es. Cada uno de los funcionarios que fue a esa reunión, en cada una de las reuniones del Consejo de Gestión y Participación, decía, bueno, vamos a hacer elecciones entonces. Ponían fecha. Mayo. Después dijeron, no, mayo no, junio. Exactamente. Después dijeron, la última reunión del Consejo de Gestión y Participación, dijeron, julio. En julio vamos a elecciones. En el medio, entre la última reunión y la que se tiene que realizar en el día de hoy. A las 3 de la tarde debe estar por empezar. Hoy, viernes, 5 de julio, a las 3 de la tarde está convocada la reunión del Consejo de Gestión y Participación. De la anterior reunión a esta, dijeron, bueno, vamos a poner la fecha. O sea, en julio se vota. Y dijeron, y salió la convocatoria de María Liberatori. Bueno, la jueza dijo prórroga de mandatos. O sea, que todo el reclamo que se hizo durante estos 3 meses, de marzo a la fecha, mientras se discutió por el tema de las elecciones, el gobierno avanzó, presentó un proyecto, logró que se sancionara y las terras están en venta y los mandatos terminan prorrogados. ¿Cómo fue que se concretó esto? Lamentablemente, lamentablemente, ojalá nos hubiéramos equivocado. Pero acá dijimos que esto iba a pasar. Así es. Acá dijimos que esto iba a pasar, se lo dijimos que tuvo santo. Yo le dije, le manifesté la preocupación que me daba esta situación. Porque conocemos a los huellos con lo que haramos. Conocemos cómo funciona el gobierno de Rodríguez Larreta, de él para abajo. Y va a ser interesante que hoy, en la próxima reunión de la mesa, a las 3 de la tarde, a ver qué dice el gobierno. Porque ellos venían de poner fechas y ahora la jueza dijo que nunca... Dijo de haber elecciones. Que ella nunca había hablado de elecciones. Nunca había hablado de elecciones. Con lo cual... ¡Gracias!